Al Dr. Mónquever lo necesitan en Providencia. Dr. Mónquever, a Providencia. Hola, soy el Dr. Mónquever. Como médico, estoy acostumbrado a trabajar en equipo. Mi compromiso como concejal de Providencia es ayudar a que, más allá de las diferencias, todos cuidemos lo que hemos logrado y juntos enfrentemos los desafíos pendientes. Manuel José Mónquever, concejal por Providencia. Vota H42. Vota H42. Vota H42. Vota H42. Vota H42. Vota H42. Gracias por ver el video.